Hoy en UJA Investiga podemos decir casi que viajamos al pasado. Vamos a hablar de registros geológicos que también procuraban cambio climático como sucede en la actualidad. Para ello nos acompañan los investigadores José Manuel Castro y Ginés De Gea. Bienvenidos. ¿En qué consiste este grupo de investigación? ¿Cuáles son las líneas que están estudiando? Bueno, nosotros somos un grupo de estadigrafía. Estudiamos el registro geológico del pasado, es decir, hablamos de cientos de millones de años o decenas de millones de años como muy cercanos, es decir, tiempos geológicos y estudiamos cambios ambientales que quedan registrados porque lo que estudiamos nosotros son rocas que se depositaron fundamentalmente en fondos marinos y registraron el clima y las condiciones ambientales del momento. También las condiciones bióticas, los cambios en los organismos, extinciones o crisis bióticas, etcétera. Y en concreto, en este proyecto nos hemos centrado en lo que se llama hipertermales, que son episodios de cambio climático en los que miles de años, decenas de miles de años, hubo incrementos muy importantes de la temperatura global a nivel de todo el planeta. Y lo que estamos viendo es que en general siempre están relacionados con incrementos también de las concentraciones atmosféricas de CO2. Entonces, bueno, eso es algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora y lo que intentamos ver es pues con toda una serie de herramientas con un carácter muy multidisciplinar, porque hacemos paleontología, que es una de las especialidades de ginés, estratigrafía, geoquímica, mineralogía, etcétera, aplicado a paleoceanografía, paleoclimas, paleoambientes, cambio de nivel del mar, cambio de las condiciones oceánicas, cambio en los ecosistemas, en los hábitats, etcétera. Todo eso lo analizamos en el pasado con la coordenada a tiempo, es decir, a lo largo de un intervalo de tiempo. Entonces, justo nos estamos centrando en intervalos en los que lo que ocurrió fundamentalmente fueron incrementos de temperatura y lo que intentamos ver es qué procesos ocurrieron, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los efectos y, evidentemente, al final, pues qué podemos aprender de eso, porque, en definitiva, lo que nosotros hacemos es estudiar cómo funciona el sistema Tierra, cómo funciona ahora o cómo funcionó en el pasado. De hecho, para el estudio del clima actual, que es el, digamos, lo más conocido y lo más, bueno, lo que puede tener la población en general por más información, básicamente las herramientas para saber qué va a pasar en el futuro es conocer cómo está funcionando el sistema Tierra ahora. Podemos hacer proyecciones como de los matemáticos y demás, pero hay una tercera pata de estas investigaciones, que es quizá la menos conocida, en la que nos dedicamos nosotros, que es la paleoclimatología o los paleoambientes. ¿En qué consiste? El registro del clima en el pasado, a partir del estudio de las rocas. Y este estudio que se está llevando a cabo, este registro que ustedes detallan ahora, ¿qué períodos comprende? Bueno, pues ahora mismo estamos estudiando dos intervalos de tiempo. El astiense, que es un intervalo de tiempo que ocurrió hace unos 120 millones de años, y el intervalo del pérmico triásico, perdón, el paleoceno, que ocurrió hace unos 50 millones de años. Hubo cambios ambientales muy importantes que quedaron reflejados, o que afectaron a la biota marina y a la biota continental, y eso es lo que lo que estudiamos nosotros, cómo queda reflejado en las rocas. ¿Y cómo se reflejan estos cambios? ¿Cómo saben concretamente que se deben a ese periodo los cambios que se han producido? Bueno, los fósiles que encontramos nos informan de la edad y nos informan de los cambios ambientales, lógicamente. Y para que nos entienda quién nos está viendo, quién nos está también escuchando, esta investigación, ¿cómo puede? ¿Qué repercusión podría tener en un presente o en un futuro? Bueno, nosotros hacemos ciencia básica. La ciencia básica no tiene una aplicación directa, inmediata, pero sí que el conocer cómo funciona el sistema, por ejemplo, una de las aplicaciones más básicas, fue algo que incluso hasta hace poco seguía en debate, hasta qué punto los incrementos de CO2 atmosférico, de la concentración de CO2 atmosférico, provocan un cambio en el clima y hasta qué punto suben o no tanto las temperaturas. De hecho, ahora mismo tenemos previsiones de que los incrementos de CO2 atmosférico van a provocar un aumento de las temperaturas, pero no está claro si van a ser 5 grados, van a ser 3 o van a ser 8. Entonces, nosotros sí que el ver un ejemplo del pasado, el sistema Tierra con muchos condicionantes, pero digamos que los fundamentos básicos de funcionamiento son los mismos. Entonces, sí que vemos la respuesta y, por ejemplo, vemos cosas muy interesantes. Hay una cuestión que a nosotros sí que nos preocupa, a nosotros en general, a la comunidad científica que trabajamos en estos temas y es que nos preocupa mucho el CO2 atmosférico, que puede aumentar las temperaturas, pero es que lo que más nos preocupa son lo que llamamos procesos de realimentación o de retroalimentación. Es decir, un aumento en las temperaturas, que a lo mejor no es muy importante, puede desencadenar, por ejemplo, y eso lo estamos viendo, la desestabilización del permafrost, que son unos depósitos en áreas de altas latitudes que tienen mucho metano. Y si ese metano se libera, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, por ejemplo. Entonces, si se desencadenara una emisión de metano, el aumento de temperatura sería mucho más rápido. Eso lo estamos viendo en el pasado, es decir, estamos viendo cómo hay una relación entre aumento de CO2, que en el caso del pasado no es de los combustibles fósiles, lógicamente, pero sí es del vulcanismo, pero a su vez está relacionado con desestabilizaciones de metano que inyectan un gas adicional y eso hace que se intensifiquen estos cambios ambientales, por ejemplo, y son cosas que, bueno, pues pueden perfectamente pasar en un futuro. Bueno, nuestra experiencia a partir del estudio del registro de la Tierra, del registro geológico, de la historia de la Tierra, nos permite ver que la tasa de ese incremento de CO2 es notablemente superior a lo que hay, la actual es notablemente superior a lo que se ha venido, a lo que hay en el registro geológico. Entonces, esa tasa de incremento es muy importante y eso, bueno, pues lógicamente va a condicionar la fauna marina, la fauna continental, etcétera, etcétera. Y eso se empieza a hablar ya de una nueva extinción, una sexta extinción, ¿no? De diferentes especies. Claro, lógicamente. Y dentro de esta investigación, ¿cuánto tiempo se lleva trabajando en ella? Bueno, si hablamos en sentido amplio, pues desde que empezamos nosotros, pues yo casi 30 y 20 y tantos años en la universidad, lo que ocurre es que hemos ido derivando, digamos, hemos pasado de un estudio más de cambio ambiental en cuanto a sistema de sedimentación, cambio del nivel del mar, etcétera. Y sí que quizás en los últimos 15 años fue cuando empezamos a trabajar más en estos temas y empezamos una colaboración con la Universidad de Bristol, que es la que nos está, con la que estamos colaborando y la que nos está permitiendo, bueno, abrir esta nueva línea de trabajo. Hemos montado laboratorios de biomarcadores aquí en Jaén, en el que estudiamos la materia orgánica que están los sedimentos y esa materia orgánica, pues es otro tipo de fósiles, es decir, están los fósiles que todos conocemos, que los podemos coger en el campo y que son muy bonitos y son normalmente de cálcita, pero las rocas contienen materia orgánica que mediante metodología de análisis químico también podemos analizar y podemos obtener una información muy interesante sobre el tipo de organismos y sobre todo, como decía antes, sobre cómo esas condiciones o esas comunidades de organismos han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero para nosotros el factor tiempo es fundamental en ese sentido, eso es lo que hace la estratigrafía, estudiar lo que ocurre a lo largo del tiempo geológico. Pues, afortunadamente, tenemos en el ámbito regional, tenemos secciones estratigráficas muy interesantes que nos permiten observar todos estos cambios y, bueno, eso es lo que nos ha llevado a profundizar en estos temas y avanzar en estos temas. Ginés de GEA, José Manuel Castro, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes también, como siempre, les damos las gracias y les invitamos a acompañarnos en el próximo UJA Investiga. ¡Gracias!